El tema del estudio de la pisada es muy importante, ya sea no solo de cara a la prevención, sino para el tratamiento de patologías. Por eso es muy importante y nosotros desde PodActiva recomendamos venir a las clínicas para analizar la biomecánica del jugador. Sobre todo en tiempo de pre-deporada es un buen momento para hacer una puesta a punto y evitar cualquier tipo de lesión a lo largo de la temporada. Nosotros desde PodActiva, un año más, hemos renovado el contrato que tenemos con Afe. La verdad es que, un poco por experiencias de años anteriores, la cosa ha ido muy bien por ambas partes. Estamos muy contentos y muy agradecidos de poder estar un año más. Sí que es cierto que, como sabéis, los mismos jugadores cuentan con una serie de ventajas. Ya no solo en el estudio de la pisada, sino también en el tratamiento de plantillas en el caso de ser necesario.